JML Production JML 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 Incomparable con tu mierda, podemos conquistarte aunque muertas. Si tengo más a Melacastro, siempre hagan ya apestos, solo le tengo miedo a quedarme sin costos. Sea cual sea el mel, para mí siempre es agosto, vengo con la fiesta, mira cuando estilo arrastro. Así que flipa con el astro, flipa como Castro, olvídate del resto y escucha a este monstruo que es súper capinoman. De los cunfumetas plan, el estilo number one, wata wata pam pam. Traba veneno pero fuma mi ganja, traba sereno y quiero veros extrañar. Tú me das mechero y luego te pongo en falla, ese estilo más perfecto que el directo de los hayan. Pira, te de aquí ya, simla, bla bla nina, mira, niña mi rap, sina, liñar está mi calidad, vital dinamizándote, dándote rap, retándote, ganándote y dejándote pa' atrás. Veo normal que me presionen, si en toda una provincia fui yo solo el que le puse dos cojones para que tú desentones con esa fulta y canciones. Mi estilo es mucho mejor que el de esos putos copiones, me follo muchas días más que tú. De hecho me he follado a tu puta novia mucha antes que tú, tú, solo hablaste tú, pero ¿quién coño eres tú? Y en tu puta vida tú le harías a una tía. No es que yo sea tan diferente, es que vosotros sois iguales, se escriben contra ti. Deja que sueñen los chavales, hazte pajas mentales mientras me follo tus auriculares. Y comedme el nabo, panda de subnormales. Yo soy Gambino y acepto sobornos, todos los links de mi web son a páginas porno. Tengo conflictos internos, media docena de cuadernos y todas las papeletas de acabar en el infierno. Escúchame, pues en el ritmo está el JML, así que préndele, que mi rap es roca de coca, así que vamos, fúmale. Es Gambino con la gesta y ya sabéis a qué apesta, pues ya está. Si tengo pasta me la gasto, siempre a can y a pesto, solo le tengo miedo a quedarme sin costo. Sea cual sea el MED, para mí siempre es agosto, vengo con la gesta, mira cuando estilo arrastro. Así que flipa con el astro, flipa como Castro, olvídate del resto y escucha a este monstruo. Que super Gambino, man, de los cuncumetas, clan, del estilo el nabo one, guata guata man, man. Calo tras calo me siento como las olas del mar, jueves al del rack, calidad vital. Es Gambino con la gesta y toda esa mierda. Amiga ñaña, 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 ñaña. Yo soy Gambino y acepto sobornos, soy yo muchas días más que tú, me la pone guata loca. Páginas porro, páginas porro. Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Gracias.